Más de 12 años tuvieron que pasar para que México tuviera un marco normativo de transparencia que medianamente beneficiara a la sociedad. Después de las reformas constitucionales y de los avances de algunas sentencias del Poder Judicial, parecía que íbamos adelante, pero no fue así. El Senado de la República invitó a tres redes de la sociedad civil para formar parte de la redacción de la iniciativa de la Ley General de Transparencia, y luego les hicieron a un lado, buscando incorporar disposiciones que promueven la opacidad y arbitrariedad. Y si así nos encontramos con un país sumergido en la corrupción, opacidad, con violaciones a los derechos humanos, imagina lo que puede pasar si reserva la información que tenga que ver con la estabilidad económica, pues todo puede ocultarse con esa justificación. ¿Para qué la autonomía del IFAI, si se amenaza con sancionar a quienes promuevan el acceso a la información? No permitamos que el derecho a la información vaya en retroceso. La transparencia es un asunto de todos y todas, desde que sales de tu casa, cuando caes en un bache, te cortan el agua, te aumentan los impuestos o te niegan un crédito. Todo, absolutamente todo, si lo piensas bien, tiene que ver con información, que tienes derecho a saber para poder vigilar que el gobierno cumpla con su papel y mejore tu vida. Es momento de exigir. El Senado debe aprobar la iniciativa presentada el 2 de diciembre de 2014 por los cuatro grupos parlamentarios y que consideró las propuestas de la sociedad civil. La Ley General de Transparencia debe proteger el derecho a la verdad, promover la transparencia en temas de interés público, establecer procedimientos para que órganos de transparencia tengan capacidad de sancionar como ordena la Constitución, limitar los secretos bancario, fiduciario y fiscal, eliminar reservas perpetuas de información, publicar información relacionada con investigaciones de violaciones graves a derechos humanos, asegurar la autonomía del IFAI y establecer un sistema de transparencia independiente sin intervención de otros actores donde exista conflicto de intereses. ¡Transparencia ya!